Música Una de las agendas del mundo del entretenimiento es la normalización de la llegada de entidades alienígenas al planeta, o bien para ayudar a la humanidad o para invadirla, por lo que nos están mostrando en la mayoría de películas y en la nueva era, en libros, contactados, etcétera, sería para, entre comillas, salvar a la humanidad, ya que según nos dicen constantemente la humanidad está destruyendo el planeta, mediante la culpabilidad están mentalizándonos de que es culpa nuestra que el planeta se esté calentando y que lo estemos contaminando, cuando realmente son los controladores quienes están terraformando el planeta con la tecnología tan contaminante, que nos venden, ya que la tecnología de energía libre está disponible para reemplazar la que nos hacen utilizar, que nos obliguen a utilizar. Pues bien, es muy interesante como se ha viralizado un vídeo musical de los Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta titulado Don't You Worry. No te preocupes, diciendo en la letra de la canción, mientras nos muestran imágenes de una invasión alien, además de la simbología de la corporación que siempre utilizan, que si ocurriera esto no nos preocupemos. La letra de la canción dice lo siguiente, No te preocupes, no te preocupes por nada, porque todo va a estar bien. Vibra con los pulgares hacia arriba, listo para la noche, iluminado como una luz, a punto de tomar un vuelo, llegar más alto que un cometa, flotando en el cielo, mira mamá, puedo volar, me siento tan vivo, viviré mi mejor vida, haré solo lo que me gusta, estaba deprimido, ahora me levanto, con la cabeza en alto y mis ojos en alto, sigo siendo más sabio, así es como lo hacemos, esto es lo que decimos, eso es lo que tú y yo vamos a hacer, va a estar bien, trabajar duro, jugar duro, esa es la única forma en que voy a vivir mi vida, como si todos los días fueran vacaciones, hora de celebrar, hora de elevar, llévalo a la cima, arriba, no paramos, seguimos moviéndonos, toma un tiro, dispara, vamos a seguir haciéndolo. En esta letra nos lo están diciendo claro, quieren que si ocurre la llegada de sus dioses, estemos tranquilos, la normalización del tema alien, después dicen que no pararán, nunca de hacerlo, que van a seguir interfiriendo al ser humano hasta conseguir lo que quieren, el control total de las almas. Al comenzar el vídeo musical vemos como una nave en forma piramidal, el símbolo principal de los controladores, baja a la tierra y se coloca sobre un coche donde están los componentes del grupo Black Ale Peace, abduciéndolos, los llevan a lo que parece una entrada a una base subterránea, similar a la base militar subterránea Raven Rock Mountain o también al Área 51, ahí se nos muestra a Shakira junto a unos militares con el símbolo del ojo que todo lo ve, haciendo referencia a la corporación que trabaja y tiene pactos con alienígenas. Ya nos han hablado de este tema Phil Schneider y otros denunciantes como Bill Cooper, por ejemplo, que en estas bases hacen experimentos de clonación con humanos, entre otras cosas, y que el símbolo que utilizan es el triángulo, la pirámide o también llamado la trilateral. Seguidamente de la nave salen los cantantes y se ve como los llevan a un laboratorio ubicado en la base militar, donde les hacen pruebas. De la nave sale un alienígena de forma humanoide, pero con características de un alien gris, con ojos grandes y negros. Después Shakira comienza a realizar una secuencia de sigilos para comunicarse con los alienígenas y en varias tomas se nos muestra el sigilo del 666, camuflándolo como la señal del ok, que todo va bien. Es curioso como este símbolo lo han ido repitiendo actualmente, como por ejemplo en el festival de Eurovisión, que fue una clara referencia al anticristo, el número de la bestia, que es un sigilo que significa todo lo materialista y humano más bajo y físico, como dando a entender que estas entidades realmente pertenecen al reinado del anticristo, a la corporación Arconte. También muestran el símbolo del cornuto pero con las dos manos. En una escena se muestra a David Guetta con el símbolo de la pirámide de control Illuminati mientras está tocando el piano. Esta forma rápida de mostrar los sigilos de la corporación es para incrustrarlos en el subconsciente humano, para normalizar la simbología y fusionarla en el subconsciente colectivo. Nos van mostrando el 666, el cornuto, la pirámide de control, con el rayo dentro, simbolizando el conocimiento que les fue dado por parte de los de arriba, de los aliens controladores, sus deidades. Después de comunicarse mediante sigilos con los aliens, Sakira muestra cómo sus ojos se cubren totalmente del Black Goo y se une a los aliens. Esto significa que la fusión con la corporación controladora de la oscuridad ya se ha iniciado para ella, que realmente forma parte del grupo de la oscuridad, al igual que todos los títeres del mundo del entretenimiento y que la humanidad debe de fusionarse con ellos, haciendo referencia además al líquido negro. Después comienzan a bailar con los aliens haciendo los mismos gilos constantemente y repitiendo que todo está bien, que no nos preocupemos. Como diciendo que si ocurre esta aparición de seres venidos de arriba, no nos preocupemos y lo aceptemos. Después de esto la nave despega y muestran a Sakira siendo abducida a la nave piramidal y en un flashback se ve a Sakira de una manera muy similar a Lilith y Star, haciéndole adoración de una manera disimulada a esta deidad sumeria. Esto además simboliza que para los alienígenas es muy importante la fertilidad de la humanidad para crear híbridos y experimentación genética. Pues bien, este vídeo musical es muy descarado por los símbolos y mensajes que muestran. Todo para normalizar la llegada alienígena en el planeta, el Blue Beam, y para tranquilizar a la humanidad con el tema de las abducciones alienígenas, que son dirigidas para la experimentación genética, porque buscan la manera de crear artificialmente seres híbridos con la hebra de ADN que puede albergar el alma humana. Esa parte que tanto buscan los alienígenas del ser humano.